Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, versos 1 al 12 El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde Tienen ojos para ver y no ven Oídos para oír y no oyen Porque son un pueblo rebelde Ahora pues, hijo de hombre Prepara tus cosas como quien va al destierro Y vete de día Ante la vista de todos A ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde Arregla tus cosas como quien va al destierro De día, ante la vista de todos Y sal por la tarde, a la vista de todos Como salen los desterrados Haz a la vista de todos un agujero en la pared Y sal por ahí Ante la vista de todos Échate tus cosas al hombro Y sal en la oscuridad Cúbrete la cara para no ver el país Porque te he convertido En una señal para el pueblo de Israel Hice pues lo que el Señor me había ordenado De día, preparé mis cosas como quien va al destierro Por la tarde, hice un agujero en la pared con la mano Y salí en la oscuridad Con mis cosas al hombro Ante la vista de todos A la mañana siguiente El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre ¿No te ha preguntado el pueblo de Israel? Ese pueblo rebelde ¿Qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales Esto dice el Señor Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén Y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad Diles Yo soy una señal para ustedes Lo que yo he hecho Eso harán con ustedes Irán cautivos al destierro Y su príncipe con sus cosas al hombro Saldrá en la oscuridad Perforarán una pared Para que pueda salir Y él Se cubrirá la cara Para no ver el país con sus ojos Palabra de Dios Te alabamos Señor